que es cómo se encuentran las personas en situación de calle. Sobre todo el tema de la asistencia que se les da. Claro, el tema de la asistencia en los distintos albergues que existen en la provincia. Primero aclarar que aproximadamente en 2018, según la cuenta que saca el Ministerio de Contingencias de Desarrollo Social, existen en la provincia 350 personas que se encuentran en situación de calle, que no es lo mismo sin techo, en situación de calle. Claro, estamos hablando de la gente que estaba debajo del puente de calle Alberdi, de otros puentes de la provincia, un tema que lo has trabajado para los distintos programas del 7. Exactamente, estas personas que se encuentran en distintos puentes, no quiere decir sin techo, porque hay muchas de estas personas que están en situación de calle, pero en la noche tienen un lugar para dormir. Porque tal vez tengan familia o algún hogar, pero por muchas situaciones no pueden volver, no quieren volver, tal vez atravesadas incluso por situaciones familiares o por adicciones, incluso en esto de los puentes, sabemos que es una constante, por ahí van, los ayudan y la gente igual vuelve, vuelve a la calle Alberdi, las tienen que ir a buscar y vuelven. Es lo que nos dicen desde Desarrollo Social y desde Contingencias, no se los puede obligar a que vayan sí o sí a los albergues, pero tratan de hacer lo posible para que justamente se dirijan a ellos. Contingencias, la dirección de Contingencias ha establecido un convenio con dos fundaciones, por un lado El Camino, que es el albergue que se encuentra sobre calle Dorrego en Guaymallén. A este lugar asisten solamente personas, hombres, estamos hablando de 18 años a 60 años. Está separado Pablo, digo, los varones los reciben en un lugar y las mujeres con niños en otro. Exactamente, el lugar de mujeres es el convenio Conremar, que Conremar han hecho dos convenios, uno para mujeres y niños y otro para adultos. Los adultos se encuentran en el barrio El Resguardo, en Las Heras, y el lugar para mujeres y niños está ubicado en calle 25 de Mayo de Ciudad. ¿Cuánto tiempo se pueden quedar acá? ¿Es ilimitado el tiempo o es darle luego la posibilidad de vivir de alguna u otra manera? Bueno, en los lugares de Remar se pueden quedar todo el día, incluso la noche, donde les dan desayuno, donde les dan almuerzo, media tarde y cena, y también el lugar para dormir. Y tienen para bañarse. Y tienen para bañarse, exactamente. En el camino es solamente de noche, se les da la cena, se les da lugar para dormir y en la mañana desayuno. Los asisten, siempre hay que tener una constancia, nos decía el director, que ya vamos a ver la persona con quien pudimos hablar, que es Daniel Orozco, justamente porque tienen una constancia en donde ellos deben presentarla y actualizarla cada 10 días. Van hacia Contingencia, a Casa de Gobierno, justo frente de Casa de Gobierno, que es el barrio allí, Bombal, sobre la calle Pampa. Allí actualizan esta constancia cada 10 días y vuelven al albergue. ¿Cada vez más gente? Y ahí se ha incrementado. A ver, con esto de la crisis, con esto de la pobreza, los números reales de la Argentina y de Mendoza. Se ha incrementado el número hasta el momento, son 350 las personas que asisten a estos lugares. Pero lo cierto es que nos decía, por allí, si no tienen la constancia o no saben cómo se trabaja, por ejemplo, en el albergue El Camino, bueno, tienen la posibilidad de quedarse una noche y al otro día se les dice, tienen que ir y realizar los papeles correspondientes. Hay excepciones. Entonces, eso es lo importante, porque le brindan la mayor asistencia posible. Nosotros pudimos hablar con el pastor Daniel Orozco, que está a cargo allí del Camino, y nos explicaba cómo es el funcionamiento. Lo que venimos trabajando, en conjunto con la Fundación El Camino, con el Estado, que desde hace varios años que venimos realizando una tarea con una fuerza mancomunada, por darle una mejora de calidad de vida a la gente que se encuentra en situación de calle. En este caso, a varones de 18 hasta 60 años son los que estamos abordando. No se puede ingresar bajo el estado del consumo excesivo de sustancia, ni de alcohol, ni de droga. No se puede tener problema con la justicia. Tampoco es faltarle el respeto al resto de las personas que ingresan al albergue. Contamos con la habilitación. Jamás hemos cobrado un alquiler. Cabe aclarar que tenemos toda la documentación respaldatoria para quien la solicite, para poder demostrar que esto no lo maneja una persona, esto lo maneja el Estado, que articula con las organizaciones sociales, que en este caso, el Centro Cristiano de Cuyo lo único que hace es ceder el espacio físico, pero articula el convenio con la Fundación El Camino y con la Fundación Hálito de Vida, que trabajamos de una manera mancomunada.